Esta mañana el viceministro de Ambiente de Honduras, Elvis Rodas, acompañado del ministro de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala, Alfonso Alonso, y el alcalde de MIS, Coneto Brand, presenciaron la elaboración de una biobarda que se instaló en el río Pansalic, tecnología ancestral guatemalteca pero efectiva, que se implementará en Honduras para reducir la contaminación de ríos y cuencas. Hoy vemos a un viceministro de Honduras aquí, llevando a Honduras esta tecnología. Después de que estuvimos demandados por Honduras, hoy vienen a decirnos que estamos cumpliendo con lo que les prometimos a ellos en el río Montagua, el 60% de la basura ya la detuvimos, y hoy ellos llevan esta tecnología hacia Honduras. Nos llena de felicidad, de orgullo. Alfonso agregó que se están viendo los avances con la creación de estas biobardas y que el tema de Ambiente es un eje de gobierno que está siendo positivo. De su lado, Elvis Rodas reconoció que esta modalidad es una tecnología ancestral pero muy efectiva. No descartó que se estarán colocando biobardas en todos los cuerpos de agua de Honduras, principalmente en Uluá, que es uno de los ríos más grandes, dijo. Estamos muy de acuerdo con el ministro de Ambiente de Guatemala, donde vamos a capacitar al personal de ambiente de Honduras y con eso también capacitar a las municipalidades para que cada uno de ellos vaya replicando a nivel nacional. Definitivamente esta tecnología lo tuvimos con el problema que hubo con el Montagua hace dos años, pero hoy por hoy tenemos muy buenas relaciones entre ambos ministerios, entre ambos países y realmente estamos copiando lo bueno, lo bueno que ha hecho el ministro de Guatemala y para qué estamos haciendo lo mejor. Y esto definitivamente lo demuestra, hemos hecho una prueba ahorita de las biobardas. La decisión de Honduras de adquirir esta modalidad fue a partir del reconocimiento realizado por el Foro Económico Mundial, por sus siglas en inglés, resaltando el trabajo de Guatemala en la instalación de las biobardas en la embocadura del río Motagua, las cuales evitan el ingreso de basura en la playa que colinda con Honduras. Esto fue publicado por medio de un video en las redes sociales de la entidad de invención. Para Deseate Informo, Noe Pírez.